Tratas es un delito que ofende a la humanidad, tiene que convertirse en un delito de lesa humanidad. Y la explicación, en el corazón de la misma está el mercado, que definitivamente termina radicalizando su carácter salvaje cuando convierte a los seres humanos en cosas y en mercancías. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.